El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. En capítulos anteriores hemos hablado de economía solidaria y quizá una de sus expresiones más comunes son las asociaciones mutuales. Ya regresamos después de la pausa para ampliarles este tema. El mutualismo es una doctrina basada en la solidaridad. Igualmente que todo el sistema de la economía solidaria. El mutualismo fue fundado hace más de 100 años. Inicialmente la iglesia católica y luego todas las personas altruistas que querían esta doctrina de hoy por ti, mañana por mí, han venido progresando en todo este sistema, actualizándolo, modernizándolo, pero lo más importante es tener ese sentido de pertenencia por sus comunidades menos favorecidas. En esta oportunidad nos encontramos en el barrio El Socorro de la Comuna 13 San Javier, más concretamente en la Asociación Mutual San Javier. Con sus servicios, la mutual impacta demasiado en la comuna, en la parte social. Ejemplo, en la parte que tiene que ver con servicios funerarios, aunque la mutual no tiene funeraria, si da un auxilio económico y asesora a todos sus afiliados en todo lo que tenga que ver cuando fallece algún ser querido. Los otros beneficios que tiene la institución y que impactan en esa comunidad es el ahorro. Otro servicio que impacta mucho en nuestra comuna es el crédito. Otro de los servicios que impacta mucho en nuestra comunidad es el subsidio de los útiles escolares. Asociación Mutual San Javier subsidia a los útiles escolares para sus afiliados estudiantes. Tiene la IPS para subsidiar la salud de sus beneficiarios y además de servir como regulador de precios en el entorno con todos estos servicios que prestan. Como podemos ver, las asociaciones mutuales no fueron constituidas únicamente para enterrar a los muertos. Se han venido diversificando y han venido entrándose al corazón de estas comunidades menos favorecidas y buscando cómo solucionarles esas necesidades mediante esa doctrina del mutualismo, del hoy por ti, mañana por mí. Hoy te ocurrió algo, yo aporto para solucionar tu necesidad, luego me pasa a mí, tú aportas para solucionar mi necesidad. Eso es lo que deben hacer todas las asociaciones mutuales y esa es su función de ser. Las mutuales en Colombia se han arraigado más en los sectores pobres con sus programas de previsión y proyección social, como las demás empresas solidarias también generan patrimonio o riqueza colectiva. Descansen, nos vemos mañana. ¡Gracias!